Un equipo técnico de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Proaxa y los alcaldes de los diferentes municipios de las comarcas cordobesas del Guadiato y Los Pedroches, abordará la problemática del agua en ambas zonas. Ha sido a través de un encuentro el cual ha concluido con una propuesta técnica de trasvase de agua en la superficie con carácter de emergencia desde el embalse de La Colada a Sierra Bollera, una información que les adelantamos el pasado viernes en los servicios informativos de Onda Mezquita 7 Televisión para paliar, entre otras cosas, el problema al que se enfrentan 79.000 vecinos de estas comarcas ante la posibilidad de que en octubre se queden sin agua en sus casas. Esta posible acción pasa a manos ahora de los servicios jurídicos que serán los encargados de realizar el correspondiente informe que dirima en qué manos quedan las competencias para llevar a cabo las infraestructuras que permitan cumplir con ese trasvase. Esta medida tiene como misión abastecer de agua a algunas de las zonas más afectadas por la sequía en la provincia, como son los 27 municipios que componen las comarcas del Guadiato y Los Pedroches.